Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados del que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con las noticias de últimos momentos. Expresidenta interina cumple 11 meses presa. Yarin Añez cumplió además 5 días de estar en huelga de hambre y se dirigió en una carta a los bolivianos en la que asegura que se encuentra fuerte y que resistirá hasta que Dios me dé fuerza. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con esta información. Yarin Añez cumplió ayer domingo 11 meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz y el quinto día de huelga de hambre. Señaló que se siente fuerte. Añez escribió una carta desde el penal de Miraflores donde está detenida por la investigación del caso denominado golpe de estado 1 por la crisis política y social en 2019 acusada de presuntos delitos como sedición. En la misiva, Añez se dirige a todos los bolivianos recordando que está detenida 11 meses y que también se cumplen 5 días desde que tomó la decisión de realizar una huelga de hambre ante su desesperación de ver un país sin justicia ni ley, pidiendo un juicio justo por otro caso llamado golpe de estado 2. Estoy en mi quinto día de huelga de hambre, pero me siento fuerte. Mi espíritu y mi conciencia son libres. Eso ningún tirano me lo podría quitar, dijo en una parte de la carta. Pero sigue expresando que todos los bolivianos conocen la verdad y que es justamente eso, es lo que hace libre y que en estos tiempos se alimenta de todas las manifestaciones de apoyo de los que llamamos la libertad y la democracia. Resistiré hasta que Dios me dé fuerzas y resistiré porque la lucha, porque la verdad es la lucha de todos. Finalizó en la carta. Esta semana debía comenzar el juicio Añez por el caso golpe de estado 2 en el que se le acusa los presentos delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes en cumplimiento de deberes. ¿Qué opinan de esta información? Sí, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Son observaciones contra lo estipulado por la constitución política del Estado. La señora Añez y muchas de la gente que la acompañó en aquel momento, los coautores que están siendo procesados, han violentado al menos nueve artículos de la constitución política del Estado. Es la inobservancia a los artículos centrales de la constitución política del Estado. Por ejemplo, el arrogarse la soberanía del pueblo en su persona para poder tomar el mando. Por ejemplo, también el realizar interpretaciones de la constitución política del Estado. También interpretaciones de los reglamentos de la Cámara de Senadores, de los reglamentos de la Cámara de Diputados que rigen las sesiones de la Asamblea Legislativa, para que con todo ello pueda proclamarse primero en la Cámara de Senadores, después en la Cámara de... después en la Asamblea Legislativa, ya como Presidente del Estado. Jorge, quisiera, por favor, que le mostremos a la población este preciso instante que usted está mencionando cuando ella se autoproclama Presidenta de la Cámara de Senadores. 10 de noviembre de 2019, mismo día de la presentación de las forzadas renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, a horas 18.46. En entrevista telefónica con Mitel, la ex senadora Janine Áñez Chávez señala que le tocaba suceder y que llegará a la paz a considerar las renuncias del Senado y posteriormente en la Asamblea Legislativa Público Nacional declara minutos después de haber recibido ofrecimiento de la presidencia. Lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando ha renunciado la presidenta del Senado fungo como oposición y como así lo establece nuestro reglamento interno. Senadora, si me permite, por favor, unos segundos para una consulta. Renuncia Andrera Salvatierra. Renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional. Así lo establece la sucesión constitucional. Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios y yo espero que nosotros tengamos el foro que necesitamos porque el país sabe que el movimiento al socialismo tiene dos tercios en la Asamblea. Es decir, ella, la ex senadora Yanine Áñez Chávez, sabía perfectamente que antes de cualquier cosa se debían considerar en la Asamblea Legislativa Plurinacional reunión de ambas cámaras que de conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, prevé la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes, recibir el juramento de la presidenta y o vicepresidente y aprobar las renuncias de los mandatarios, las renuncias de Evo Morales Aima y Álvaro García Dinera. Y, por supuesto, que la Asamblea Legislativa Plurinacional, para poder reunirse a sesionar, debe tener una convocatoria con el tema tratado. Es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir en la Cámara de Senadores, lo voy a asumir, convocaré para evaluar la renuncia. La ex senadora Yanine Áñez Chávez llega a la Asamblea Legislativa Plurinacional a las 14.03 del 11 de noviembre de 2019, escoltada por la cápsula presidencial un día antes de su proclamación. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido... Senadora, ¿en qué tiempo sería prudente llevar adelante nuevas elecciones? Bueno, tenemos ya un calendario, creo que la población grita porque el 22 de enero tengamos un presidente ya electo y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles para que eso se consolide. Ya tenemos algo adelantado para que eso pueda suceder. Ya tenemos algo adelantado. Bien, Jorge, escuchábamos ahí de la misma voz de Yanine Áñez que manifestaba que eso, digamos, establecía la sucesión constitucional. ¿Qué criterio merece todo ello? ¿Fue constitucional o no? Bueno, fue absolutamente inconstitucional porque la señora Áñez lo que construye junto con los coautores que la acompañan, construyen un golpe de Estado al cual le trataron de inferir un cierto matiz de constitucionalidad. Por eso construyen ellos algunos elementos como el vacío de poder, lo vamos a comentar, como el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional para tratar de dotar de que esto tenga un formato, un barniz de constitucionalidad y no se pueda objetar. Pero los hechos reales, y esto es lo importante del juicio golpe 2, lo importante es que el día 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 se producen unos hechos donde se violentan a través de decisiones, a través de inobservancia e instrucciones, determinados artículos de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, el artículo 7, el artículo 161 que dice que las cámaras deben reunirse para tomar juramento para conocer previamente la renuncia, aceptarla o no, la renuncia del Presidente del Estado y proceder a activar de esa forma la sucesión constitucional, hechos que no ocurrieron. Eso que ya lo manifestaban, ¿no es cierto? Vamos a reunirnos, vamos a evaluar, a tratar. Pero ahí, Fabio, hay que hacer dos puntualizaciones. Lo primero, lo primero, para comprender la dimensión del juicio, es que debemos saber exactamente qué es una Constitución. ¿Qué es una Constitución? Ahí hay, por supuesto, muchos criterios y definiciones jurídicas. Se puede decir que es la norma suprema del Estado, la ley fundamental. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la esencia misma de una Constitución? ¿Por qué? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.